Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de 41, 148 chicos Los anteriores gameplays a este no los había narrado, mucha gente me había dicho que por qué no hablaban los gameplays, que por qué no hablaban los capítulos Y en este chicos he decidido volver a narrarles en este caso este juego, ¿vale? Espero como siempre que les guste, gracias a la gente que ha estado siguiendo la serie Lo malo del juego chicos es que el juego está en inglés, así que lo poco que entiendo de inglés lo voy a traducir Y de resto pues tendrán que ustedes si saben un poco más pausarlo para que entendamos un poquito más la historia, ¿vale? Bueno, habíamos quedado aquí exactamente, nos caíamos de por allá arriba, así que vamos a ver cómo continúa esta historia chicos Venga, dice, bueno más o menos le pregunto que si está bien, ¿no? ¿Te ves bien? Ok, dice que le duele un poco la espalda, justo en este momento dice, ¿no? que le duele un poquito la espalda ¿Te sientes bien ahora? dice Es como que se estiró un poco, ¿no? Sí, estoy bien, tengo un pequeño, no sé, como dolor en mi espalda, ¿no? Claro, se me ha antecaído Vale, se ha vuelto a mover otra vez, dice que se siente bien ahora, dice que sí, que cree que sí Vale, entonces vamos a continuar con esto A ver, dice que no, como que no se siente creer, como que no se cree sentirse bien Espera, le dice, no puedo caminar, ¿vale? que no puede caminar más, le duele mucho la espalda, ¿no? Dice, oh padre, sí, tienes un grande, no sé, moretón en tu espalda, que asegura algún, algún hinchazón, ¿no? De lo que cayó de tan arriba Pero tiene suerte, dice que por ahí hay unas plantas que si se toman 14 se puede sentir mejor completamente, ¿no? O sea, hay unas plantas, dice Algunas de esas plantas durante mucho tiempo, que casi son un milagro, dice En África acababan un túnel, los viejos, para ir por esa planta Ok, o sea, que hay unas plantas ahí donde están Dice él que sí es, que sí le está diciendo esa historia O sea, me están contando esta historia O sea, vale Lo que entiendo es que este muñequito le dice que hay unas plantas, que hay más o menos 14 plantas que hay que tomar Que le van a servir a él para que se cure de la espalda, ¿no? Entonces él le dice, oye, tú me estás contando eso sabiendo que yo no puedo caminar Entonces él en ese caso le está diciendo, no, tranquilo, tú quédate aquí, volveré enseguida Vale, ok Eso es más o menos lo que entiendo Entonces, como él no puede caminar, nos vamos a ir con este bichito que se llama Ja, Ja, Ja Recuerden, ¿sabes que así se llama? Y aquí nos toca utilizar el celular Ok, vale Vamos a verlo hacia arriba de ese ojo Tenemos que tomar entonces 14, yo creo que serán estas Ok, la primera, sí señor No sabían qué significa seat ¿Qué es este tipo aquí? Vale, venga, vamos a hacer por acá Ok, se escuchan un poquito de bulla de fondo Es que aquí enseguida, no sé, están como en una fiesta o algo y algo se escucha de la música Venga, este tiene que ser el segundo Sí señor Tenemos que tomar 14 de estas, mira Ahí tenemos 3 A ver, vamos a ver si sin esta mascarita de aquí hay algo Pero el problema es que casi no lo puedo A ver, casi no lo puedo mover Vale, mientras Mientras vamos haciendo esto, quiero contarles chicos que El juego ha estado muy bueno Es un juego como una especie de terror Lo único malo es que no está en español Porque es un juego que he visto que varias personas lo están jugando Pero buenísimo que estuviera en español para entender mucho más al 100% de la historia Lo que he entendido básicamente es que Sinatina, que es el personaje que nosotros tenemos Se ha metido como en un sueño, alguna cosa Y a las personas le están robando los ojos Es lo que he ido escuchando Por eso él tiene los ojos así O sea, tiene los ojos así, una cosa roja Y él básicamente soñó a una mujer en el sueño Bueno, soñó a una mujer en el sueño Sí, soñó con una mujer Y él tiene la intriga también de saber quién es ella Porque en el sueño la mujer le da como una especie de daga roja Que fue la que utilizamos en un momento En el capítulo anterior para matar a uno de esos monstruos Pero la verdad, sería genial que estuviera en español Y este tipo de juego A ver, tumbemos esto Me recuerda mucho a un juego que ya trajimos en el canal En los cuales hay que ir buscando Hay que ir haciendo puzles y más Vale Aquí tengo este No sé cuántos llevo chicos Pero igual está alumbrando este por aquí Aquí hay otro Esto lo estoy haciendo yo aquí Moviendo el celular No es tan fácil O sea, hay que mover el celular de abajo Y se va al contrario Vale, necesito cuatro más Ok Vamos a ver si conseguimos más El problema es que no veo por aquí Oh, ¿qué es eso? Wow, mira esto El problema es que no me hace nada Menos mal O sea, lo bueno es que no me hace nada Aquí hay otro Que hay otro por aquí Perfecto Y ahí está moviéndose No me hace nada ¿Será que tengo que pasarlo? No creo No creo que tenga que pasar por aquí La verdad Vale Vamos a ver si encontramos De vuelta Dice que nos faltan cuatro Pero no sé En dónde pueden estar Quizá A ver por acá arriba ¿Será que encuentro alguno? ¿Dónde más hay? O sea, visiblemente No los veo chicos Vale, ¿dónde más? A ver, quizá por acá Por acá Voy a buscar por aquí Quizá estén ocultos No sé Creo que me faltaban ya cuatro Más o menos ¿No? Me supone que estas plantas Lo que entendí Es que le van a hacer Lo van a curar a él De eso Que se cayó Y ese golpe ¿No? Eso fue lo que entendí chicos Igual hay muchos diálogos O sea, la historia Puede ser interesante Pero No sé En los primeros capítulos Básicamente así Entendía lo que entendía Ah, mira, acá hay otro Acá hay otro Señor Este no lo miré cuando pasé Vale, listo Ahora tengo las 14 ¡Oh! Bien Perfecto, señores Es que el juego Muchas veces te permite Pasar por un lugar No ver cosas Y luego vuelves Y ya Vale, venga Se la estamos pasando Mira, son como especiales A ver Vamos a ver ¿Qué le hacen? Ah, wow Mira Lo curaron prácticamente Si era lo que decía O sea, son como milagrosas Gracias Le dice de nuevo Ahora me siento Mucho mejor Más o menos Me empiezo a sentir mejor Dice más o menos ¿No? Vale, ahora Ah, venga Ahora sí podemos irnos con él Pero no corre todavía Va lento Le estoy dando rápido En la pantalla Y se va lentico Seguro mientras Mientras se mejora Había un señor Por aquí Este Vamos a ver ¿Qué es esto? Dice Bueno, muchos de ellos Pueden ser padres ¿Qué está haciendo ahí? Más o menos ¿Por qué está ahí? Hay muchos rumores Acerca de ellos De su cuerpo No se sabe Que No sabe De qué son exactamente ¿No? Pienso que es mejor Hablar con ellos Dice A ver Vamos a hablar No sabemos No sabemos No sabemos qué es Este tipo de aquí A ver Gracias ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Entonces le dice que el pájaro El pájaro Mirarme Le dice Pero por el camino Bueno puede ser mejor No sé qué Un nómad Nómada Sí Más o menos Un nómada Un gente Que tiene mucho valor Venga Phonos Nomad ¿Es realmente una buena persona? Recientemente El padre de la orden Y ha cerrado Para matarme Ah O sea Lo han acusado Lo querían matar Alguien Phonos No sé O sea Phonos Nomad Alguna persona Dirigente de ellos Pero Phonos No ayudarme Ahora prefiero morir Después de No sé 12.000 años Creo que dice 12.000 años Y le pregunta Sí señor O sea Nuestras esposas De otras Para otras Años Del primero Ok ¿Cuál guerra? Los ojos En esta guerra Probablemente ¿Me estás hablando De mis ojos rojos? Dice ¿Ojos rojos? Son un completo Esas cosas señor Son un complemento Tengo una recomendación Para él Defender a las personas No hay más que hacer De la guerra Ok Le di un consejo Más o menos O sea Este tipo Decía que El jefe Como que Lo mandó a matar No sé por qué Seguro no sigue Sus órdenes Dice que tiene que ver Mucho lo de los ojos rojos Lo que tiene este tipo O sea Tiene mucho valor Lo de los ojos Seguro Porque igual En el capítulo anterior Miramos Que pasó algo Venga La pirámide De Dantaleons Dice El bichito este Es mejor no ir ahí Ellos No responden Cualquier cosa Siempre Bueno Están meditando No hay que interrumpirlos Pueden ser peligrosos Vale Vamos a entrar A ver qué pasa Ah exactamente Hay otras personas Meditando aquí Don't dare to come Bueno Que no podemos hablar Con él O sea No podemos hacerle Una pregunta Nada Vale Perfecto No podemos hacerle Preguntas Son como personas Que nos pueden responder Cualquier tipo de cosas ¿No? Pero de momento Quizá no El juego me ha He ido aprendiendo Que de momento No podemos hacerlo Pero si avanzamos Y vemos otras cosas Luego quizá Podemos volver Más o menos así O sea El juego te indica Que tienes que ver Un poco más la historia Y ver otras cosas Para luego volver a otros puntos ¿No? Y este es un hoyo rojo Bueno Dicen que Que es el cuarto del padre Y que está al final De ese De ese hoyo ¿No? Dicen que Dantaleón Ok Tengo Que ver al padre Empiezo a hacer eso Ok Venga Dicen que ese es el cuarto rojo Que supuestamente Es el cuarto del padre No sé cuál será el padre A ver Volvamos a ver Si me dejan ahora Yo creo que estos tipos Algo me van a decir Aquí chicos A ver Ahí donde No Todavía no Todavía no podemos hablar con él Vale Seguro tenemos que avanzar más Pensé que le hubiera avanzado Ahí ya me habían habilitado esto Muchas cosas del juego Aunque no se entienda muy bien En inglés Son predecibles O sea Como les digo Es un juego que te deja avanzar Aprender un poco más Ver e interactuar Y luego volver a cosas Porque no sé Ah vale Llegamos acá Ten cuidado Es un juzgante Es Galú Siempre cavan y cavan Dice O sea La orden del padre Para no dejar pasar a nadie Después de él Pero después de matar Asmodeus No tienes otra opción Excepto pasar De Galú Ah O sea que Lo tienen ahí Para que nadie pase ¿No? Esta columna Es nueva Dice Vale Creo que ahora sí Quizá podamos volver Ojalá me dejen Tiene que haber algo aquí No sé Porque Tenemos que pasar Por encima De ese monstruo Venga Ahora sí Mira Cambio Ahora sí O sea que Si vamos a volver A donde Antaleons Sí Necesito La espada La espada Para ellos Ellos No te la harán Así de fácil ¿No? Gracias por tu guía O sea Sí Creo que significa La espada A ver Creo que A ver Ah sí Excuse me Perdón Señor Dantalion Tengo una pregunta ¿No? ¿Y ahora? Ok ¿Cuál es su problema? Sina Sina se llama El tipo este ¿No? Necesito su espada ¿Podría dármela? Sí Creo que es espada Si no estoy mal Es espada O daga No sé Pero creo que está Hablando de esa cosa azul De Holly's World O sea La No sé No sé qué significa Holly's World Podría decirme algo De mi pasado Acepto Tu pregunta Pero con una condición ¿Qué condición? A ver Debes dar al padre Correcto Tu muerte ¿Sí? O sea ¿Qué ganas con esto? O sea Más o menos ¿Qué ganas con esto? A ver Esto Para el padre Bueno No sé Algo del padre Es una condición Dice que acepta Está bien Sina El padre se pondrá feliz Por tu decisión Bueno Ahora dime mi pregunta Ok Primero Te diré algo Acerca de tu pasado Tú eres Sina Tanta Bueno Lo que ya sabíamos Un genio de la computación Ingeniero Y trabajas como en una En una Compañía de estatuas Por eso en la casa de él Estaba esa estatua Que estaba O sea Habían varias estatuas ¿No? Eso ya lo sabíamos La verdad Dime cosas nuevas Antes de eso Más o menos Le dice ¿No? Dime acerca de la chica Que estaba esa noche Más o menos Sí La del sueño Eh Dice que no No le puede hablar De la chica Vale Y la espada Ah mira Se nos la ha dado ¿No es cierto? ¿Podemos tomarla? Sí señor La espada No la dio Pero Nos dijo lo que ya sabíamos Que éramos un genio de la computadora Que trabajamos en una empresa Como de De estatua Así eso Pero No nos habla nadie De la chica De la persona Que vimos en el sueño Seguro es la mujer Me imagino Ok Eh Deberías No sé Para el padre Es una condición esencial No sé Después de mi soul Para nadie No sé El tiquete de mi pasado Ellos reservaron un tiquete también Si conoces El tiquete con ellos Quizá puedan volver Espérale un momento Pero Sina No te No te asustes Más o menos ¿No? Ok Creo que Sina Le está diciendo Que Que lo que él dijo No lo va a cumplir O sea Que no va a ser El requisito ese Que le pidió a este tipo Dantaleon Que no entendí muy bien Pero creo que era una condición Que le había puesto Pero al parecer Sina no está dispuesto A hacer eso Ojo Ahora sí chicos Venga Vale Necesitamos la espada Venga Vamos a matar a este tipe Ah Toca tocar aquí Bien Vale En ese momento Cambiaron los controles Hay que tocar sobre los puntos Ok Hay que estar pendiente Míralo Eso está bueno Para la miniatura Creo yo Ahí Vale Como es este Oh Vale Ahora pégale aquí Muy bien Y ahora en la cabeza A ver Dale aquí Oh Ja 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 Venga Hay que ser un poco más rápido A ver Vamos a intentarlo Vaya Ya no creí que iba a perder eso A ver Vale Tocamos aquí Perfecto Hay que aprenderse la secuencia De toques Una es ahí Otra es Ahora en la mano de él ¿No? Cuando la levanta Para quitarnos de ahí A ver El problema es que es lento Bien Acá Ah En la mano de nosotros Vale Dos Ahora sí En la mano de él Pégate Y ahora ¿Qué? Ah En la cabeza Él la toma en su mano Y Ahora Oh Vale chicos Le hemos ganado Perfecto Bien Ahora ¿Qué pasa con eso? Oh No No me lo puedo creer No pensé que había otra más Chicos Venga Vamos a dejar de momento El gameplay por aquí Hemos avanzado ya un poco más en los juegos Espero que les haya gustado Y lo espero a ustedes En un capítulo más de 48 848 Algo entendimos Así que hasta la próxima Chau 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 Gracias.